Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo De mi chamaco Meijao El infamoso Smiley Vámonos Recio, vamos a bailar Y llegó el sabor Y llegó el sabor papá Y llegó el sabor Échale sabor Y llegó el sabor Échale Este es un éxito más Lo nuevo de lo nuevo Hasta Chalpa Guerrero Échale Todos los infamosos del barrio Muchas gracias por el apoyo Saludos para las naciones solideros Del barrio A Yampasei, New Jersey Hoy contigo Ricardo La verdura del caldo Muchas gracias Muchos dicen ser bueno Pero nosotros somos los más chingones Puros infamosos Puros infamosos Los más cabrones Infamosos Kikis Para Roto Ortega Infamosos Chelito Lo que hago Mi famoso Smiley Esta noche ¡Ajá! De decirte que te quiero Mi famoso Chido Junior Mi Zaijao Todos los infamosos del barrio De vivir Pero también temo a la muerte Decoraciones Decoraciones Toda la banda de Bridgeport con Erigo Échale Que baile la Smoky Tengo miedo Esta noche Sangre sonidera Sangre sonidera Tengo miedo Échale sabor De un día Y saber Que te fuiste Entre Tengo miedo MDS Crezca Los árboles Al cielo Al cielo nunca llegará Entre más se emiten Al sonido Sonido que sonó Jamás se van a igualar Lo dice el Brian Para el Jaisy Para el Kevin Para el pequeño Para Leslie Para Shailen Esta noche Para Jaisy Para Los muñequitos Los muñequitos del sabor Échale sabor Y en conérico Y ahí Guitarras Y Gimachi Eh Eh Oye Con la mano arriba Con la mano arriba Échale Aunque seguimos Inquietos y inquietas Esta noche Quieren un Master Madrazo Eh Ah Eh Ah Eh Ah Hoy contigo Y famoso Y famosísima Wendy Para Sonido Cannabis La banda de Bridge Por ahí anda mi carnal Sonido Cannabis Esta noche Para el Texas Santos Cachito bonito Qué bonito Échale Guitarras Guitarras El sonido Pimá Uepajé Para Sonido Pandera Toda la banda Para el señor Yerse Para Andy Y el famoso José Carrillo Para Para Sonido Venom Todos los inquietos Del sabor De que Todo De que Saludos Paliqueto Vázquez De al vano Todos los magníficos De la cumbia De decirte que El magnífico Roja 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 Angie García Mi famoso Churro May De marcar De marcarme Qué bonitas guitarritas Marcos Tengo miedo De jugarme Si se ven con un saludo Para La banda de Nueva York Tengo miedo De buscarte un día Y saber Que te fuiste Tengo miedo De saber Si se ven con un saludo Toda la banda De Chinatla, Puebla Charu Records Desde el grupo Suave Baila Goza Baila Para mi chamaco En chino Esa noche Suave 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 Suavecito Échale Infamoso Chelito Todos los infamosos Del barrio Ya se va Bueno señores Suave